A estar 5 vehículos con tanta estación de afuera. Siempre hay gente de afuera que en realidad viene a ver la isla. Es muy cotizada por el turismo extranjero. Oh ya, es que esto es lo que les gusta. Sí, les gusta la visibilidad del lugar. Los paisajes vacíos. El que me ha andado cuando me dijo yo quiero un hotel, yo quiero un hotel, una estería, cualquier cosa por aquí, para quedarme ahora y que vivamos a regresar a Portamón. Pero él no se quiere quedar acá esta noche. Ah, ya. Este es... Es que no hay hoteles en Ancud, hay varios, muy buenos. Este es Sargent Castro. Sargento Castro. Sargento Castro. Muchas, muchas gracias. Es muy especial. Muy bonita.